El vento fresco de la seda Guarda piano y te amore La prima lucha sur la strada que le da La prima lucha sur la strada que le da La prima lucha sur la strada que le da La prima lucha sur la strada que le da La prima lucha sur la strada que le da La prima lucha sur la strada que le da La prima lucha sur la strada que le da La prima lucha sur la strada que le da La prima lucha sur la strada que le da